El que sigue, ¿quién habla? Les habla Joel, en un puesto de mercado se acerca un borrachito. Señora, ¿se es mi hijo de tu madre? No tenemos, señor. Lo que tengo es vino seco. ¡Meterá, va a llover! ¿Quién habla? Les habla Joel. Iban el par de amigos por la calle, hace un ventarrón, se le vuela el sombrerito, se va a un sifón de esos que ha estado destapado. Le dice, vos que eres fuertesote, cógeme de los pies, me metes y yo cojo el sombrero. Bueno, él coge de los pies, le mete el de arriba, le dice, ¡Oh, Isma, no! ¡Aguanta tantito! Las manos me están sudando. ¿Quién habla? Habla Trucutú. Esto es un manicomio. Resulta que todos los días se morían los locos, pues no. Y el director estaba sumamente alarmado. Va un día donde el médico le dice, ¿sabe, doctor, qué es lo que pasa? Que todos los días se mueren los locos. Dice, precisamente eso quería hablar, dice el señor director. Cambie de venga yo, le enseño. Está muriéndose del mango. ¿Cómo dice del mango? Efecto, salen ahí al balcón. En el patio había un árbol inmenso de mangos, pues no. Entonces se sube un loco ahí a la punta. Mira, a ver, para abajo dice, ya estoy maduro. ¿Cómo se puede dejar de ver? Don Zata. Se encuentran unas tres viejas filásticas mentirosas. A preocuparse del propio. Y del marido también, porque el marido para ellos no es mi prójimo. Viejas fuleras. Ay, bonitica, dice. A mi marido le operamos. Y le sacan un riñón, dice, de este poste, que pesaba cinco libros. Ay, no le creo bonita, pero eso es nada. Si al mío le operaron, dice, le sacaron un hígado. De este poste que pesaba quince libras, bonita. ¿Qué era su maridito? Albañil era hasta el pobre, dice. Ay, si era bonita esa, al mío también le operaron. Le sacan un corazón. De media robo, hija. ¿Qué era eso, y bonito? Chofés. Ay, eso es nada bonitica, dice. Si al mío le operaron, le sacan una lengua de treinta y cinco metros. ¿Y qué era su marido bonito? Locuto. ¿Quién va a hablar? Habla de raspaduras. Pasa que un hombrito estaba fumando marihuana. Estaba... ¿Sabes qué? Se guardan la camisa. Mijito, pesta, te lavo la camisa. Es que es la mamá. Tiene que acordarse de que le das. Es que regresa. Ay, se acuerda, corre. Mamita, mamita, ¿no viste un tabaquito en el bolsillo de la camisa? No sé, pues, mi lobo. Don Sata. Un muro caminando por San Francisco. Debe pasar a una mudita. Linda, rosa, perfumada que he brotado en la mañana. Oye, ¿y a qué viene por eso, dice? Es que estoy enamorado de usted. Enamorado de mí. ¿Qué va a hacer, dice, en estos tiempos? Dice, estoy enamoradísimo. A ver si es cierto, dice. Dame una pruebita de amor. Una prueba de amor, ya ves. Te voy a soñar. ¿Qué me vas a soñar? ¿Qué va a creer? Te voy a soñar. El muro. Saca un palo que ha tenido y guau. Le doy la muda y... Ya ves, te toñé. ¿Quién va a hablar? Habla, Joel. Sucede que un chagra... Sucede que otro chagra... Entonces, él mismo. Ay, 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 hermano. Ya me muero. Ya me muero. No me duele el estómago. Ay, ay, ay. ¿Qué te pasó? Primera vez que comí otras, hermano. Ay, ay, ay. Se han de haber estado malas, pues. ¿Qué color tenían cuando les abriste? Serían de abrir. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vamos. Samba a la fuerza. Estaban, pues, dos paisanos por la playa de Miami. Y el uno le dice al otro. Oiga, paisano, mire la marea esta bata. Compre la, compre la antes de que suba, paisano. ¿Quién va a hablar? Habla por otro. Pasa así una vez un mudo a una tienda. Señora, tiene cubitos de hielo. Dice, sí. Denme diez sucres. Ay, es que coge en una esquina, estaba chupando. Por ahí es que se llama a mí. Ven, mudo bruto, que haz chupante los hielos. Te va a velar los huesos. De eso mismo se trata. No ves que va a matar la sangre fría. Les habla Joel. Uno le sorprende a un joven por ahí. Oh, mi hermano, ¿cómo estás? Qué cambiado que te noto. Antes eras más alto, ahora te noto más pequeño. Antes eras más rebusto, ahora estás flaco. Qué cambiado que estás. Antes eras pelolacio, ahora estás sambo. Qué cambiado que te noto. Oiga, señor, usted me está confundiendo con alguien. Yo me llamo Juan Paz. Hazte el nombre y te has cambiado. ¿Quién va a hablar? Habla, cachirulo. Bueno, resulta que se encuentran los tontos. ¿Qué sea? Oye, ven. Ven, hazme a visitar. No tengo tiempo. Ven, hazme a visitar. No tengo tiempo. Bueno, entonces llamarásme. Bueno, darásme el teléfono. No seas tonto y yo con qué contesto. Es que le escogen presos a la canela. Es que le escogen presos a unos dos nudos. Así es que para pasarles a la cárcel, pues es que le hacen anotar. El intendente le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué ha parecido eres tú? Le dice, el oso dice, no sé, yo estoy hijo de padre desconocido. Dice, ¿y tú, dice? ¿Qué ha parecido eres? No sé, yo soy hermano de él. Bueno, por lo menos indícale dónde vives. No tengo familia. ¿Y tú dónde vives? Vivimos juntas. Fuera, carajo. Ahora, Pepino, resulta que el cabezón se ha chumado, ¿no? Ahí se ha quedado dormido en una vereda. A las tres de la mañana, con un frío tremendo. Y al que se moría del frío, por ahí ve un hombre que viene fumando. Por ahí viene, dice, ha sido un policía. Dice, jefecito, regale una pitadita. El policía saca el pite y dice, pite. ¿O qué sigue? Resulta que un gringo... Habla cabezón. Resulta que un gringo viene a Quito y dice, yo quiero comer un plato mucho tradicional del Ecuador. Está con nada de churros, mucho amargo. A mí dice, dice, entonces, los apingados, mucho sabrosos. Yo quiero otro. Bueno, en Quito ya no hay. ¿Por qué no se va a la tacunga, mis? Los chuchucares. Yes, yes, yes. Yo inmediatamente traslaba allá y comen chuchucares. Se coge un automóvil, llega a un salón de primera. ¡Un guachola se chuchucare! La tota de chuchucar se acaba. Dame dos cervezas para que no pasarme a chuchucar. Dos. Dame dos más. Dos más. Dame dos más. Se hace hace de noche, sale medio tomado. Cuando a media cuarta, te topa con... Oh, dice, tú sabes de aquí, de la tacunga. Claro, pues, míster, a la tacunga yo le conozco como la palma de mi mano. Tú te lleves aquí, a ver, cacha, disita. No, dice, aquí todas son, dice, de piedra fomes. ¿Qué hago? Tambo la fuerza. Está pues transmitiendo el partido de fútbol entre Ecuador y Turquía. Da el pitazo inicial al árbitro. Coge la bola, títo la rea, títo la rea, la curusa para mantilla, a mantilla le quita azúa, azúa para azú. La lleva, la lleva, la lleva, la ha vendido. ¿Quién habla? ¿Quién habla con él? Oye, iba un señor en un carrazo por la vía Panamericana Sur, ¿no? Cuando hay un longuito con una vaca, lleve, ¿no? ¿Qué querrá hacer el longueste con la vaca? ¿Le para qué quieres? Ve, patrón, hace el favor de llevar a la tacunga. ¿Dónde vas a meter la vaca? A de seguir nomás, patrón. Ya te voy, a de seguir. Bueno, sube. El bandido le daba despacito, ¿cierto? Que no sé. No, patrón, dale fuerte, nomás dale. Comienza a darle más rápido, le veía por el retrovisor, la vaca atrás. Más rápido, la vaca atrás. Qué raro. En la recta le doy todita, en la recta. ¡Ah! El que ve la vaca atrás. Que ya se admira. Cuando dice, oye, por fin se cansó tu vaca, ya está con la lengua afuera. ¿A qué lado tiene, patrón? A la izquierda. Entonces, darte un lado nos va a pasar. ¿Quién habla? Habla, cadena. Mirá, resulta, pues, de que, así digo, pues, nuestro jefe, es que se va a Galápagos, ¿no? Y es que dice, yo me quiero... Pero hablaremos, hablaremos por jefe. Bueno, nuestro mandatario, digamos, en el país. Es que se va a Galápagos, ¿no? Y dice, yo me quiero bañar, dice, en la playa. Dice, no, mi general, dice, sabe que en la playa le pueden comer los tiburones. Bueno, entonces, digo, ¿cuál? Claro. Entonces, un mudo es que se va donde el doctor y le dice. No. Ya, como no me deja seguir, ¿no? Un mudo se va donde el doctor y le dice, Doctor, estoy con la lengua irritada. Dice, a ver, saque la lengua para ver. Sería pues de caer. ¡Ajú, ajú, 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 ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ay, señor! Lechugín. ¿Tienes que hablo? Lechugín, allá. Resulta que un par de viejitos ya de 60 años llegan a casarse. Y ya 40 años de casados. No tenían ni un hijo. Bueno, llegan a tener un hijo. Es que dice, o hijo de usted, María, es que dice, ya tenemos nuestro hijito, han venido a felicitarte. Si esto es que dice, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa? Es que llegan a los amigos que dice, te felicito, es que usted es que dice que ha tenido un hijo. A los tiempos de un hijo. ¿Cómo le vas a poner su nombre? Es que... Vámonos a ponerle Witt. ¿Y por qué le pones ese nombre? Porque es un milagro de la naturaleza. ¿Quién va a hablar? Habla por otro. Pasa que una vez Drácula estaba volando por la lameda. En esas que vivís una sombra humana. Baja sigiloso. Baja que se bota el cuello, pum, cae el cabo. No es una hora que se le puede ir amaneciendo. Se toca los dientes de un lado, al saber así dónde estás. Bien. ¿Quién habla? Habla Cachirure. Se encuentra a unos dos. Oye, ve. ¿Qué será que es eso de... El Don Play de los mejores cachos. Ya estoy cansado con eso de los mejores cachos. Figúrate. Si ves los mejores cachos. Al decir de la panadería moderna. No seas tonto. Si son los mejores cachos de la hora sabrosa. Aquellos de esa vida que han instalado esa panadería. Resulta, pues, de que vienen a... Habla Canelazo. De que vienen unos monos, pues, a la fiesta de aquí. Digamos, unos guayaquilenos. Así es que dice... Oye, parcero, dice legalmente, ¿sabe qué? Hemos... Hemos llegado muy temprano, ¿sabe? Todavía no comienza nada. Dice, vamos a ver qué hacemos. Quise, oye, a mí me han dicho que en el colegio de los trombos. Hay un zoológico, hermano. Vamos a conocer. Que se fueron, pues, ¿no? Así es que... Dice, oh, mira, dice, esos dos. Nunca había conocido esos dos. Ese cóndor ñaño, dice, qué barbaridad. Esa jaula del tigre, qué brutalidad, hermano. Total es que dice... Oye, a propósito, hermano, ¿dónde queda la jaula de los monos? Dice, no sé, vamos a preguntarle ese tomo que está parado ahí. Se va, donde el policía que estaba cuidando dice... Oiga, le dice, ¿dónde queda la jaula de los monos? Y el otro le dice... Y si no conoces el camino, ¿para qué te saliste? Resulta, pues, que... Don Belisario Quevedo... Desde que se ha pegado unos traguitos y se ha quedado dormido bajo un tejado... Así es que... Bueno, pues, se despierta con el canto de Chillo Gallo... Chica de... No hace más, pues, que dirigirse a las casas o a visitarle a la ermita. Pero, en eso, pues, ve que bajaba la ermita acompañado del hermano Miguel. Y le dice... Hay tiempo que te veo, Don Belisario, que estás medio chuchaki, dice... Sí, dice... Me he pegado unos traguitos, donde las huacas, dice... Total es que, dice... Estamos bajando, dice, a festejarle a Santana. Dice, cumpleaños. Y están invitados todos nuestros compañeros. En efecto, es que se van... Al baile, pues, no... Uy, chica, de golpear en la puerta, sale a recibir, es Colón. San Juan, San Diez, salen ahí también... Huacas, el Incajua. Inclusive, de hecho, estaba Magdalena, estaba Humandá y... Total es que, bueno, la pachanga y, como claro, Don Belisario ya se había pegado anteriormente unos traguitos. Se ha quedado a dormir. Pero este era interesado del ermita. Cuando se despierta, pues, golpe de cuatro. Se despierta, pues, golpe de cuatro en la mañana, pues... Y se da cuenta que Don Colón estaba quitando el alermita. Que comienza la bronca. Chut, y casi en eso, pues, desde que... Discutí, discutía, que sí, que bueno... Sale a favor del Incajua. Y el Don Belisario le dice, conmigo, Incajua, conmigo, no te metas. Tú debes de estar en tu toda baja. Porque yo no soy ningún pintado. Total es... Pues... El water, pues, se calentó, pues, ¿no? Y le dice, vamos a pegarle con chatamba. Pues... La dieron, pues, no. Para todos fue una... La gente estaba hecha una solmen. Bueno, pues, el... Belisario, allá se cuadró, pues, y estaba allá, ¿no? ¿Ya cuadró? Pero, Huáscar, como era medio traicionero, cogió un chaguarquín, güey. Lo tal es que... Le dais la frente, pues, y... Don Belisario quedó medio toquiúco, pues. Lo tal es que... Se da cuenta, pues, él ya se coge la frente, se da cuenta y tenía un tremendo chilebulo.